Le cayó por acá la pelota de Milson, ya juega el jugador del Barcelona Esto es que viene para Robinho, cacho bien Robinho, la tora de Juan No me gusta, che, no me gusta El gol de Brasil El ano para marcar el gol de Brasil en el arranque, 2 minutos 30 El jugador que juega en el fútbol ucraniano, esto recién arranca, tranqui La maniobra de alto lujo que hizo el jugador brasileño Robinho Delante de la línea de mediocampistas argentinos Y como se sacó de encima el jugador argentino, fue lujosa Otra vez, el remate bien pegado junto al palo Allí va, había sido superado Clemente Rodríguez Lo corre Vilos a el ano Y el ex jugador del Santos, mete la pelota entre Abondancier y el poste Un golazo del seleccionado brasileño Mirá donde mete la pelota, ¿no? Entre Abondancier y el poste ¿Qué comienzo? Muy poco, tenés que estar muy atento Dominando Cacá, la hizo bien Cacá Está esperando Fred El taco de Fred para Cacá, solito el ano El gol de Brasil, che El gol de Brasil El gol de Brasil Estaba cantado Una gran jugada a la definición a través del ano Segunda llegada de Brasil en el segundo tiempo a los 22 minutos Gana Brasil 2 a 0 Otra vez este, el ano Y una jugada parecida a la del primer gol Porque arrancó por la misma zona Y terminó en el mismo lugar Con el mismo hombre Allí está, ¿ves? Cacá lo habilita Se viene Milito, que es el lateral izquierdo Igual que Clemente Rodríguez A buscar al jugador que es el que habilita a el ano El ano entra libre El pobre Vilos hace lo que puede Como en el primer gol, pero no llega a tiempo Y le cruza la pelota a Bondancieri Para estampar el 2 a 0 Le habían cometido falta a Cacá La definición perfecta del ano Aquí hay que decir que le sobra un gol A la ventaja brasileña Que no hay en este partido hasta acá Dos tantos de distancia Entre Brasil y la Argentina Pero volvió a hacer la misma jugada Volvió a repetir la Argentina El error en una jugada de ataque Un nuevo tiro de esquina mal pateado Un rechazo Y el defensor argentino El jugador argentino En la mitad de la cancha que falla En este caso era Messi Le permitieron a Cacá manejar la pelota Y atacar 60 metros ¿Ven? Messi pierde la pelota No lo puede parar a Cacá Cacá engancha hacia el lado de afuera de Milito Lo espera Bondancieri y toca La contundencia de Brasil La diferencia de jerarquía individual Es hora de sacarle el sombrero Con determinados jugadores, ¿no? Que tienen todas estas facilidades Hay otro hincha en la cancha El gol de Cacá Y el 3 a 0 Un toque suave Pierna derecha Brasil resuelve En muy pocos pasos Y en muy pocos toques Lo que a la Argentina Le cuesta una enormidad Otra vez No puede hacer nada Bondancieri Y el toque de Cacá Resultado Contundente Clarísimo En el final Hay otro hincha